Vamos a empezar a grabar. Vamos a ver cómo se desenvuelven aquí los jugadores en el primer juego de este set. Vamos a ver cómo va el chat por lo mientras. Mane, Pine... Ah, es igual, mientras ustedes estén de este lado. No hay todos. Sí, 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 adelante. Doble palo contra doble Ganondorf. Vaya match tan interesante. Vamos a ver cómo se desenvuelven aquí Mane y Héctor contra Diagon y Ed. Por el momento, uy, interesantes aéreos por parte de aquí de Ners, a Ners, por parte de Mane. Wow, la verdad es que ahí se rifó muy bien en Muchachín. Buena disculpa, perdón. Vemos que están prácticamente empatados aquí los jugadores, pero... Uy, qué mal approach por parte de Héctor, bueno, por parte de Pineda, que ahora ya oficialmente ya es Pineda otra vez. Pues aquí desafortunadamente le quitan la primera stock con Hondoria. A lo tenemos ahí haciendo Edgeguard, al Ganondorf de Diagon, pero Mane muy bien ahí cubriendo las opciones, pero es buen Juggling por parte de Ed. Aquí realmente lo que puedo ver es que el equipo de Ed y Deagon, pues están sufriendo un poco en las orillas. Mane y Héctor tratando de capitalizar aquí muy bien el centro del stage, pero excelente opción por parte de Deagon. Muy buen spike para poder quitarle la segunda stock a Héctor. El equipo azul prácticamente intacto, están en porcentajes rojos los dos, pero aún así son peligrosos en cualquier porcentaje este dúo bastante interesante. Muy buen Juggling por parte de Héctor, leyendo ahí muy bien la recuperación de Deagon para quitarle la primera stock. Ahí va a ayudar a su compañero. Y Deagon lo vemos un poco dificultoso, sale muy bien con el Down B, pero rápidamente Mane lo recibe. Vuelven a tratar de ponerlo en posición de Juggling al equipo de los Ganondorf. Y muy bien ahí realmente poco a poco el equipo rojo como que intenta defenderse haciendo... Pues son las Juggling bastante... Pues bastante interesantes. Uy, gran opción por parte de Ed, lástima que no logra llegar a nada. Y muy buen Ledger con el Explosive Flame por parte de Mane para quitarle la primera stock a Ed. Mientras tanto Deagon ya tiene 117% de la segunda stock. Entonces esto puede ser complicado para el equipo rojo, ya que tienen una stock de desventaja. Y Héctor ya tiene un número peligroso, 88% de la última stock. Puede irse de un ataque bien metido de Ganondorf. Entonces vamos a esperar cuál será la reacción del equipo rojo. ¡Uy, secuestro por parte de Ed! Y se lleva a la última stock de Héctor. Ahora el equipo rojo está en problemas. Mane con 94, el último stock Downer por parte de Deagon. No fue suficiente para llevárselo. Y bueno, realmente aquí ya el equipo azul más tranquilo. Ya buscando la manera de seguridad de hacer daño. Pero poco a poco Héctor y Mane haciendo presión con esos aéreos de Palutena. La verdad es que... ¡Uy! Muy buen backer por parte de Deagon. Le quita la última stock a Mane. Que más bien era la segunda. Y ahora Héctor tiene una situación 2 contra 1. Vamos a ver si logra hacer el comeback aquí el muchacho. Tiene 3 stocks por delante. Pero no es imposible. Aún así tiene que jugar muy muy paciente. Regresa al stage. Pero ¡Uy! Pensé que era un off smash. No le meten uno, pero sí le meten el segundo. Y bueno, aún tenemos a Ed y a Diego pues ya cuidando todo el escenario. Y muy buen off smash por parte de Deagon. Y esto es un a cero. Favor... Favor Dx y Ed. ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! Bueno, ahí tenemos a Diego y a Ed. Vamos a ver cuál será el siguiente escenario en el que van a competir. ¿Cuál será el counter pick en este caso? Igual van a Pokémon Stadium. Súbelo un poquito al gato. Los amo. Ah, muchas gracias por el aviso. Vamos a subirle un poquito al volumen de la capturadora. Yo creo que así. A ver, para ver, ya que me digan. Aquí tenemos un cambio de personajes. ¡Ay! ¡Caramba! Como que se me trabó un poquito la capturadora ahí. Pero ya reaccionó. Mane y... Utilizando ahora a Ike. Su main de siempre. Y Héctor cambiando... Bueno, manteniendo a Palutena. De vuelta estamos en Pokémon Stadium 2. Un escenario pues bastante neutral. Vemos realmente ahora a Mane un poco más agresivo. Buscando ahí muy bien cubrir. La presión es de Ledge. Pero Ed logra regresarse a mi salvo del escenario. Pero aún así Mane sigue haciendo muy buena presión con esos grabs. Para poder quitarle pues más daño. Y pues vamos a ver el chat. Hola, ¿qué tal? Turco. Gracias por venir. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Espero estén disfrutando la transmisión del torneo del día de hoy. Y bueno, ahora el equipo rojo pues ya más seguro de sí mismo. Ya lo podemos ver en los porcentajes realmente. 16% que tiene Héctor no le han tocado prácticamente nada. Y el equipo azul ambos en porcentajes rojos. Uy, muy buen Ledgeguard por parte de Mane para quitarle la primera stock a Ed. Y uy, pareciera que se iba a llevar la primera stock de Degon. Aquí este Mane haciendo muy bien la labor de quitar las stocks. Pero tiene 97% de esa primera stock. Ahora 112 con ese Dash Attack. Podría perder la primera stock en cualquier momento. Degon ahí buscando el Lopesmash. Pero falla. Y aún así Mane regresándole la jugada con ese Joglin a través de un Upper. Y quitándole la primera stock. Mientras tanto el equipo uy, Degon perdiendo la segunda. Stock de manera muy muy tempranera. Guimpeadísimo ahí por parte de Héctor. Pero uy, ahí recibido muy bien con ese Forward Air. Para quitarle la primera stock a Pine. Por el otro lado pues Mane todavía 124% de la primera stock. Campeándola muy bien. Uy, pareciera que le iban a leer muy bien ahí. Pero le pega lamentablemente a su compañero con ese Down Air. Este de Degon. Era poniendo por sí peligrosa a Ed. Ed regresa al escenario San y Salvo. Pero ambos equipos, ambos miembros del equipo rojo aquí. Héctor muy bien cuidando. A pesar de que está protegiendo muy bien a Degon. Busca la manera de, bueno ahí como que busca la manera de evitar que Ed regresara por un momento. Aunque ahora Mane pues ya pierde su primer stock. El equipo azul pues se encuentra un poco en desventaja en este momento. Tiene una stock de desventaja. Y pues Degon tiene la última. Con un daño muy considerable al igual que Ed. Pero Ed todavía tiene una stock que dar. Y lo siento. Maldición del comentador. Acaba de perder su segundo stock. Tiene un poco ahora el equipo azul. Y pues ya tiene. Está en una situación muy muy peligrosa. Uy que pasó ahí. Falló ahí el recovery. Y ahora. Wow. Están empatados señores. Esto podría ser el comeback. Pero Degon no logra regresar al escenario. Esto es dos contra uno. Ahí Mane muy bien cuidando el stage de Gandondorf. Uy. Aprovechando muy bien ahí el hecho de que Pineda estaba cargando el up smash. Le hizo un poco de daño a su compañero. Y bueno Ed tratando de regresar como puede. Le mete un downer. Hay un trade de los dos ataques aéreos. Pero. No pues es más suficiente. Este. Ed tiene 48. Bueno. Maneciente Pineda tiene 48%. Y Ed tiene 111 del último stock. Un descuido. Y pues ya podría ser el Gigi de este juego. Pero. No hay que subestimar. Realmente GanoDorf es un personaje que de un buen golpe. Te puede quitar un stock. Pero. Muy bien ahí recibido por parte de Mane. Bueno Mane pone Joglina. A Ed. Y Pineda rematando con el oper. Esto es una a una. Vamos a tercer juego. Mándame saludos. Saludos Valrag. ¿Por qué no viniste? GGXD. En fin. Vamos a final destination. Final destination. No hay cambios. Tenemos los mismos personajes. Pero. Ahora. Nos vamos a final destination. El escenario pues. Más neutral de todos. En plataformas. Puro frutazo limpio. Vamos a ver si logra. El equipo azul. Sacarle provecho a este counter pick. Pero por lo visto. Diego sufriendo. Muy bien recibido. Sacrificando todo. Con tal de llevarse ese stock. Pero. Logra poner situación. Uy le tauntea. Es un. Este Diego. Si pasa. Ahí. Tenta hacer Doría. Para pegarle a Mane. Pero Mane regresa a Sanne. Salvo al escenario. Logra hacerle grab. A Ed. Lo pone en posición de Edgar. Pero. Pierde ahora la primera stock. El equipo azul. Con una ligera desventaja. Pero aún así. No se dan por vencidos. Están atacando con todo. Como podemos ver acá. Y bueno. Realmente ahora el equipo. Rojo lo que tiene que hacer. Pues es. Evitar la presión. No van a tomar espacio para respirar. Como podemos ver ahí. Poniendo a ambos Ganondorfarraya. Y evitar que estén juntos. Porque si no. Pues es una. Una completa pesadilla. Aunque tengan que. Ah. La actualidad editor. Ahí falla el recovery. No logra llegar con ese OP. Y ahora pierde su segundo stock. Esto pone en problemas. El equipo. Rojo. Aún así. Mane todavía cuida. Muy bien. Ese primer stock. Con 116% de daño. Entonces. Eh. Puede ser posible. Que. Que. Todavía esto está. Es. Es. No es para nadie todavía. ¿Verdad? Eh. Como pueden ver ahora. Ed. Ya está en su último stock. Y Degon. A punto de perder. También su segundo stock. Entonces. Vamos a ver si. Si logra. Eh. Ahí Héctor. Tratando de buscarlo en el edge. Pero. De un neutraler. Se lleva la primera stock de Mane. Ahora el equipo rojo. Con solo tres vidas. Intentará. Eh. Muy bien ahí. Muy bien. Backthrow. Por parte de Pine. Y ya logra quitarle. La segunda stock a Degon. Esto deja en equipo azul. Con un poco de problemas. Últimas. Cada quien. Entonces. Pero. Pues están. Están. Prácticamente nuevecitas. Excepto pues. Ed. Un poco. Muy excelente. O. ¿Fue up smash? Creo que sí. No me fijé. Creo que fue. No. Creo que fue lo perro. Lo que lo mató. Pero. Ahora ya. Ambos equipos. Con. La misma cantidad de vidas. Pero vean como se traen ese Ganondorf. Como si fuera. Un pelota de ping pong. Se lo traen. Del tingo al tango. Y. Pues bueno. Ni hablar. Eh. Ahora tiene 102% de daño. Pues vamos a ver si. Si. Esto logra. Uy. Qué buena propuesta. Por parte de Degon. Pero con ese vaquer. Lamentablemente no llegó a nada. A través de esos smash. Le pasó rozando. Eh. La cara. A su contrincante. Pero. Pues bueno. Ahora ya los dos están fuera del escenario. El equipo rojo presionando. Buscando manera. Muy bien Degon. Con ese down B. Uy. Excelente smash. Por parte de Degon. Ahora el equipo. Eh. Bueno. El equipo azul tiene toda la ventaja. En este momento. Aún así este. Oh. Dios mío. ¿Qué pasa? Wow. La verdad. ¿Qué eso que fue? Señores. Wow. Me agarró de sorpresa. No lo esperaba. Pero. Ni hablar. Tengo que ver eso de nuevo en el.